Es sábado a la noche Cruzando la avenida, te tengo que esperar El barque a la esquina, te trato de colar Damas negras en el mostrador Baila, me llena de acolí vapor Es sábado a la noche, no quiero estar acá Yo espero que ya venga, me voy a derrumbar Damas negras en el mostrador Baila, me llena de acolí vapor Oh, oh, oh Baila, me llena de acolí vapor Damas negras en el mostrador Baila, me llena de acolí vapor Damas negras en el mostrador Baila, me llena de acolí vapor Música 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 ¡Gracias!